Ay, señorita perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero Y no me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró La guitarra Yorah La keys Yes, sir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido, pero nadie elige a quien querer. Por eso es que yo quisiera amarla como usted se lo merece. Si no puedo, aunque quiero, no me sale del pecho lo intento y me freno. Y la cobardía por me herirla me mantuvo en silencio. Hoy confieso, llevo años viniendo. Como inventar mis sentimientos que el alma no ha nacido. Hoy que le digo al corazón, perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergias, depresión. Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me ha enamorado. Hoy que le digo al corazón, perdón, 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 perdón. Sincronzinho, perdón, 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 perdón. Pero no en mi mundo